Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de salud natural, además de su atractivo color y sabor refrescante, la sandía tiene muchos beneficios para la salud que seguramente no conoces y que veremos a continuación, ¿Te interesa?, no debes de ver este video hasta el final así que quédate con nosotros. La sandía es el fruto de la planta Citrus planatus, esta es una fruta originaria de África que hoy es consumida en todo el planeta, por su sabor dulce y refrescante, además de ofrecer muchas propiedades y beneficios para la salud. La sandía también es conocida como patilla, melón de agua o melancia, contiene vitamina A, vitamina B y vitamina C, entre los minerales que más se destacan encontramos calcio, fósforo, manganeso, hierro, potasio y magnesio, además es rica en licopeno y betacaroteno, el 93% de esta fruta es agua por lo que su valor calórico es muy bajo, apenas 20 calorías por 100 gramos. No olvides dejarnos un comentario, siempre lo leemos todos y en agradecimiento te daremos un corazón rojo y un like. Existen muchas formas de incorporar la sandía a tu dieta, puedes cortarla en trozos, congelarla y disfrutarla luego, preparar pinchos o ensaladas, prepararla en jugos con otras hierbas y frutas, e incluso licuarla y colocarla en cubeteras para preparar tus propios helados. Existen diferentes tipos de sandía, algunas más grandes, otras menos redondeadas y otras sin las rayas que las caracterizan. Independientemente del tipo de sandía que se consuma, todas son altamente saludables. Además de su atractivo color y sabor refrescante, la sandía esconde muchos beneficios para la salud que veremos a continuación. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos y recuerda darle like a este video. ¿Cuáles son los beneficios de comer sandía? La sandía es una fuente natural de L-citrulina, un compuesto que influye de manera importante en la salud cardiovascular y se transforma en L-Arginina, un aminoácido que ayuda a la producción de óxido nítrico, fundamental para el mantenimiento de la elasticidad de las arterias y los vasos sanguíneos, así que al comer sandía ayudas a tu corazón y a todo tu sistema cardiovascular a funcionar mejor. Una dosis diaria de jugo de sandía podría ser suficiente para disminuir los niveles de presión arterial. Los investigadores resaltan que esta bruta posee importantes dosis de potasio que le otorgarían efectos vasodilatadores, aumentando la síntesis de óxido nítrico, con la consiguiente disminución de la presión sanguínea. La sandía contiene licopeno, que es principalmente importante para nuestra salud ósea. El licopeno dietético, que está presente en algunos alimentos como la sandía o los tomates, reduce el estrés oxidativo, que normalmente aminora la actividad de osteoblastos y osteoclásticos, dos células óseas involucradas en la patogénesis de la osteoporosis. El consumo de licopeno se asocia a huesos más saludables. La sandía también es rica en potasio que ayuda a retener el calcio en el cuerpo, dando como resultado huesos y articulaciones más saludables. Entonces podemos decir que al consumir sandía, mejoramos la salud ósea de todos nuestros huesos. La sandía es una gran fuente de beta-caroteno que se convierte en vitamina A, ayudando a producir los pigmentos de la retina del ojo y protegiendo contra la degeneración macular relacionada con la edad. Asimismo, previene la ceguera nocturna, mantiene la piel, los dientes, los tejidos esqueléticos y blandos y las membranas de las mucosas saludables. El consumo de sandía mejora la salud visual. Si padece problemas en riñones, vías urinarias, próstata o retiene líquidos, la sandía es un diurético natural ideal para la eliminación de toxinas y aumentar la secreción de orina por los riñones. Su alto contenido en fibra favorece además la limpieza de los intestinos y el correcto funcionamiento del sistema digestivo. Es aconsejable para reforzar el sistema inmunológico. Como la sandía es una fruta dulce, se suele pensar erróneamente que no es buena para las personas con diabetes. Sin embargo, la sandía se puede incluir sin problemas en un régimen para diabéticos. La sandía es baja en carbohidratos y contiene azúcares naturales. La sandía puede ser consumida por personas diabéticas siempre y cuando se haga con moderación. Una tajada de sandía tendría efecto sobre la erección masculina e incluso hasta aumentar la libido. El consumo en cantidades estipuladas de esta fruta relaja y dilata los vasos sanguíneos, mejorando el flujo de sangre al miembro y dando más fuerza a las erecciones, actuando igual que el viagra pero de una forma natural y sin efectos secundarios para el organismo. Cuando hacemos un esfuerzo, cuando practicamos deporte o acabamos una larga jornada de trabajo, nuestros músculos almacenan ácido láctico y amonía. La composición de la sandía rica en L-Citrulina es perfecta para que los músculos se relajen y obtengan energía de nuevo. Por este motivo, es muy recomendable consumir sandía después de hacer un esfuerzo físico. Además, su contenido en potasio refuerza el aparato muscular y el sistema nervioso y nos ayuda a hidratar el organismo. A pesar de su sabor dulce, la sandía tiene baja densidad energética, es decir, una gran cantidad de agua que permite comer grandes porciones sin consumir muchas calorías. Diferentes investigadores encontraron que la L-Citrulina que posee aceleraría el metabolismo y favorecería la pérdida de grasa. Una porción diaria de sandía sube los niveles de energía hasta en un 23%. Esto se debe a que la sandía contiene vitamina B6, una vitamina que el cuerpo utiliza para sintetizar la dopamina, que es la hormona para sentirse bien. También contiene magnesio, un mineral que ayuda en la función celular de manera que el cuerpo tiene energía todo el día. El secreto de una piel radiante e hidratada podría estar en la sandía, debido a que su alto contenido de licopeno, vitamina A y vitamina C la convierten en una fruta que puede hacer maravillas. Además, gracias al poder antioxidante de licopeno y dado que la mayor parte de su contenido es agua y fibra, es una excelente protección contra los rayos ultravioletas. Recomendaciones. Las personas con hipercalcemia grave o con demasiado potasio en la sangre probablemente no deberían consumir más de una taza de sandía al día. Las personas con insuficiencia renal crónica no pueden abusar del consumo de sandía debido a su gran contenido de potasio. La sandía contiene fructosa y debe ser consumida con moderación por las personas que deben seguir una dieta que trate el síndrome del colon irritable. El consumo de sandía por la noche no provoca algún malestar estomacal como se tiene en la creencia. Lo que sí ocurre es que los niveles de azúcar que la sandía aporta resultan inconvenientes en la noche, ya que es de los alimentos con índice glucémico más alto. Es por ello que recomienda comerla por las mañanas o en las noches antes de una rutina de ejercicios Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Espero que sea de alguna utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.